Pluta, se está hinchando ¡Oh! 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 Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Xavi, con Sad y con Jesús Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una bomba casera Con sal fumán y aluminio Pero antes, hay una cosa que nos he enseñado Y es que me compré un dron hace unos meses Así que nos vamos a ir a un descampado a hacer pruebas con el dron A probarlo y demás, haremos algún par de tonterías Y luego haremos la bomba casera Estoy aquí en mitad de la calle y mejor no gritar mucho lo de bomba casera Que viene la policía y me pega un tiro Así que bueno, vamos a comprar lo que nos hace falta para hacer la bomba Nos vamos al descampado, probamos el dron y luego hacemos la bomba casera Y vamos a ver qué tal todo It was at this moment that he knew He fucked up Venga, pues ya estamos en la explanada Es todo esto de aquí Vamos primero que nada a volar el dron Y luego haremos la explosión Y ahora os paso a enseñar lo que hemos comprado Vale, pues hemos comprado dos botellas de sal fumán Y nos hemos encontrado estas botellas de agua vacías por la calle Y lo que hay que hacer para hacer la explosión casera Es que hay que llenar estas botellas de bolitas de papel de aluminio Y cuando esté llenas de bolitas, pues meter el sal fumán Cerramos con el tapón Agitamos y echamos a correr Porque esto da una explosión bastante fuerte Bueno, pues este es el dron que tengo Me lo compré en junio y lo habíamos usado un par de veces Pero en el canal no lo había enseñado Es un dron semi profesional Y las características no me las sé Pero bueno, me la compré de segunda mano por Wallapocs Y viene pues aquí con las hélices Que hay varias hélices El mando, una, dos, tres baterías Otros accesorios Esto que se pone aquí debajo Bajo de las patas del dron Para darle más altura Y así poder enganchar aquí debajo La GoPro o la cámara que tenga Así que bueno, ese es mi dron Así que vamos a probarlo ahora Hay un poco de aire Así que igual se nos desestabiliza un poco Pero vamos a intentar controlarlo Y a ver qué tal Y luego haremos pues la bomba casi ¡Qué va, qué va! Da mucho miedo usarlo por si la lío y se cae El chico que me vendió el dron me dijo que llegaba de lejos A unos 400 o 500 metros de distancia Incluso un poco más Y de altura no sé cuántos me dijo Pero llegaba muy alto Y si le doy al botón de aquí del Home Que creo que lo he dicho antes Pues vuelve solo hacia donde ha despegado Vale, mira, le doy al botón Home Y mirad lo que hace el dron Ahora lo que hace el dron es que sube un poquito alto Se queda quieto y baja el solo Como veis, mira El mando yo no lo estoy usando para nada El dron, el solo está bajando El dron ha despegado de la X Y aterriza prácticamente al lado El solo, eh En ningún momento estoy haciendo yo nada Ahora, para abajo Está apagado, ¿no? Le falta una pieza que se llama gimbal Que cuando la tenga lo que hace es que la cámara Pueda engancharla y se estabiliza Para que la imagen se vea muy estable y muy guapa Cuanto pueda, muy pronto me la compraré Para poder hacer tomas muy guapas con el dron ¿Alguien quiere probarlo? Eh, pues está alto, eh? No, no, aprieta el home y no toques nada Está demasiado alto Está demasiado alto Ya ni se aprecia en cámara Ahí, ahí, ahí Tú, que está bajando muy a prisa, eh Es por la batería No, tranquilo, no toques nada No, no toques nada, eh? Déjalo, déjalo, es solo Es el solo Vale, es el satélite que se está, o el GPS Que se está configurando, ¿no? Sí Mira tú como quita las piedras Mira qué guapo Estaba súper alto, eh? Cuidado, apartaos, apartaos Déjale el tiempo Espacio vital Vale, ¿eh? Apagado Vale, pues madre mía O sea, lo que ha pasado es que Jesús lo ha subido súper alto el dron Y arriba del todo ha empezado a pitar porque la batería se estaba cagando Y cuando se acaba la batería tiene que volver enseguida Porque a los cinco minutos o menos se muere completamente Y si está arriba del todo, pues se cae al vacío y se peta Lo que hemos hecho es que le hemos dado al botón de home, pero le hemos dado dos o tres veces Porque nos hemos puesto nerviosos y el dron se ha descontrolado Pero bueno, al final ha aterrizado a San Luis Salvo Y qué susto he pasado Y bueno, ya por fin, vamos a montar las bombas caseras Y vamos a empezar a hacer explosiones Vale, tenemos ahí montada una barricada Y aquí vamos a hacer la explosión Y os cuento Hay que llenarlo todo de bolitas de papel de aluminio, ¿vale? Lo que pasa es que hemos tenido muy poco papel de aluminio Ya se nos ha acabado Así que lo que vamos a hacer hoy Aprovechando que se está yendo la luz Vamos a ver si esta botella explota Porque la vamos a llenar ahora de salfumán Que ahí tienes alto preparado Ojo La llenamos de salfumán Vemos si explota Y mañana venimos con mucho más papel de albal De aluminio, como se diga Y hacemos muchas más explosiones, ¿vale? Así que bueno Llénala A ver qué tal Vale Ya, ya, ya Yo creo que ya es suficiente Yo creo que ya es suficiente Se agita Ahora hay que agitarlo Ostras, ostras Hay un montón de humo, ¿eh? Hay un montón de humo Hay un montón Es pelota Es pelota Se está hinchando Oh 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 Que ha sido eso Pero que he notado la onda expansiva Yo también le he notado mucho hecho Pero que explosión es esa Cuando te he dicho que explota mucho Pero que se ha llenado Se ha hinchado al tamaño del macetero, ¿eh? Vale, hemos encontrado la botella Revisando la grabación Hemos visto hacia dónde ha salido disparada Y esto es lo que ha quedado de botella Vale, como habéis visto está muy guapo Hace una explosión muy grande Por eso esta barricada la tenemos por seguridad Así que bueno, mañana volveremos por la tarde Cuando haya más luz Haremos un par de explosiones más Así que eso, pequeño corte y mañana volvemos con más explosiones Vale, pues ya estamos aquí Estamos con Juan Xavi no ha podido venir Pero está Juan Ahí está Jesús montando una bomba Y por allá está sal Y Juan va a hacer otra bomba Así que bueno, ahora vamos a hacer dos o tres bombas Vamos a ver si podemos explotar alguna caja Algún bote de cristal o algo Vamos a grabarlo con dos cámaras Y a ver qué tal Pero antes de nada Ahora toca saludar a las cuatro personas que comentaron en el último vídeo Esta vez los saludos van para BorjaGamer16 HotChocolate GonzaloTaboada Y DaniGarcía Y ya sabéis, si queréis que os salude en el próximo vídeo Dejad un comentario que contenga el hashtag JaviSquad Y pues en el próximo vídeo os podré saludar Así que bueno, vamos a hacer unas cuantas explosiones Y a ver qué tal Vale, pues ya han llenado las botellas La de Juan es la más llena Esta la explotamos en el último momento Está llenísima Y esta de Jesús está pues en la superficie Así que esta vamos a explotarla primero Y luego esta es la que va a hacer un gran cabum Vale, pues en el último momento ha llegado Quique y Luis Y bueno, lo que vamos a hacer Van a llenar con sal fumar la botella Y la van a meter en este tubo de aquí Para que explote el tubo Preparados, eh? Me voy preparando Que no sabemos cuándo peta, eh? Que nadie lo ve ¡Ese está! Ya ves A ver Ah, mira cómo suena A tope, llénala, llénala, llénala Muy difícil la cara Vale, ya está, ya está, ya está Meneadla, meneadla ¡Para ya, para ya! Juan, para ¿Está parado? Eh, sí, sí, está haciendo, está haciendo ¿Qué leches? Vaya mierda ¿Se está quemando tú? Es que no lo habéis cerrado ¿Qué está pasando ahí? No, no ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Se ha hecho pequeñito Pero, pequeña negra Está fofísimo, eh? Está blando Está blandito Una cosa Voy a por papel de albal para más bombas Voy a por más ¿Me llevas, Luis? ¿Me llevas? Vale, pues ya tenemos un rollo entero de papel de aluminio Vamos a hacer una bomba muy grande ahora Y luego haremos otras bombas de prueba A ver qué tal Pero la de ahora va a ser muy grande Vamos a agitarla bien para que salga bien Y vamos a ver qué tal Vale, esta está muy llena Es la que más hemos llenado de papel de albal La agitamos bien Y menuda explosión va a hacer esto Vamos a ello Vale, más, más Más Cierra, no, no Así bien Cierra Sacude Cuidado, cuidado Mira cómo sale el humo Vale, hemos llenado una botella de Coca-Cola Esta es más pequeña Creemos que va a explotar mucho más Así que bueno A llenarla Sacúdela, sacúdela Reto de la botella Perfecto De pie Reto de la botella conseguido Esta sí Esta sí Última explosión Vamos a poner el cubo este A ver si sale volando Vale Vale, sí, se ha quedado de pie Se ha quedado de pie Oh, va, eh, va Sí, se está moviendo Buah Ha partido el cubo Eh, la botella está allá Ay, las bolitas de aluminio ahí Ya, que era de pie Ha partido Yeah De pie Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho La verdad es que ha estado muy guapo Nos ha encantado hacerlo Así que si os ha gustado Dejad un buen like Suscribíos si no lo estáis Y compartid el video con amigos Y nos vemos en la próxima Adiós